El hombre acusado de abusos sexuales a dos menores en el municipio Gran Canario de Agüímez durante 2008 negó hoy los hechos en el juicio celebrado por la Audiencia Provincial de Las Palmas. El Ministerio Fiscal solicita 23 años de prisión para el procesado por tres delitos de abusos sexuales continuados y uno de agresión sexual. El letrado de la defensa solicitó a la sala la libre absolución de su acusado que ya había sido condenado. En abril de 2008 por un delito de abusos sexuales, a un año y tres meses de prisión, su pena fue suspendida en octubre de ese mismo año. Uno de los menores que padece el síndrome de Klinefertel, lo que afecta a sus capacidades intelectivas, relató a la sala que sufrió abusos sexuales en dos ocasiones, una violación sexual en otra. El otro menor de 12 años en el momento de los hechos, el meló que sufrió tocamientos, el acusado ayudaba a su padre en una semana y trabajaba en una clase y con un juicio que es de episodio, por lo que no puedo.